Navarro de apellido en la cimera. ¿Usted cómo se llama? Ángel Rico. Ángel Rico. ¿Viene de Salamanca? De Salamanca. ¿Quién quiere decir la palabra? Cerca hacia la rodrigo. ¿Cómo está su pueblo? El pueblo mío se llama San Felices de los Gallegos. Dicen que es el pueblo de las tres mentiras. Ni somos santos, ni somos felices, ni somos gallegos. Tenemos la plaza más bonita, no de España, del mundo entero. Que se cierra con 50 carros de labranca. De los que se usaban antiguamente los ganaderos y agricultores para recoger su pueblo. Ahora solamente la dejamos para esos días. Solamente. Hay un segundo. Ponen el carro, ponen el palenque y quedan solamente para ese día. Y esa es la fiesta en mi pueblo en la segunda semana de mayo. ¿Vale? Sí. Y antes se hacía el día 11 y el día 2. Y esa es la fiesta del noveno. ¿Por qué se llama la fiesta del noveno? Porque en el año 1852 se le ganó un pleito a los duques de Alba. Y se le ganó el pleito ese. Y desde entonces se dejó de pagar el tributo que se pagaba. ¿Qué es lo que pasaba? Que si un agricultor cogía 10 manecas de garbanzo, una parte se la llevaba a él. ¿Vale? Y a ganarle el. En ese año, en el 1852 pleito, ya se dejó de pagar ese caro. San frío de los gallegos, el gato de los aceiteros y barba de puerco. ¿Vale? El granero era el granero. Y ahora es la casa de la cultura. Entonces lo donaron al vuelo y el de los pueblos. Usted siempre ha estado vinculado al mundo del toro. Siempre. Y usted corre el encierro desde el 1 de enero. ¿Cómo es eso? A ver. Yo empecé corriendo el encierro el día 1 de enero. ¿Pero dónde corre el encierro? En Portugal, en un pueblo que se llama Aldabella. ¿En el campo? En el campo. ¿Cuántos toros sueltan y cómo es eso? 6 o 7 toros. ¿7? 6 o 7 toros. Aquí en Portugal todos los encierros son de campo. Camperos, de campo. Si alguna persona ha corrido encierro, soy yo. ¿Cuántos años lleva corriendo usted ese encierro en Portugal? Pues en Portugal muchísimos años, más de 40 años. ¿Más de Portugal? ¿Y no ha fallado nunca en un año? No, casi nunca. ¿Algún año igual? No, 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 no. Es muy difícil. Mire. Lo empiezo ahí el día 1 de enero, ahí en Portugal. Y lo acabo en un pueblo de Fuentes... En un pueblo de Zamora, se llama Fuentes Preadas, el primer domingo de octubre. No siento el mes de noviembre. Y el mes de diciembre todos los meses tengo encierro. Pero vamos a ver. Este encierro, esta carrera, ¿cuánto dura o cómo es? ¿Cómo es? Depende. El encierro, pero los encierros de campo no es igual que el encierro urbano. Aquí tenemos un tiempo que cuenta menos. Aquí tenemos en las Alces. Ya. Este seguro lo conoce. Ya. Pero aquí, bueno. ¿Cómo es? Cuéntenos un poco. ¿Cómo es el recorrido? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? A veces son imprevisibles. A veces dure una hora, dos horas. Le voy a decir. Voy a Soria. A la SAC. Yo me levanto a las 3 de la mañana. Hay que echarle muchos cojones. Hay que hacer 1.000 kilómetros de coche. Y luego ponerme a correr allí 25, 20 o 25 minutos. No me dice que está en Portugal en el encierro. Eso es aparte. Yo no empiezo a Portugal. Yo a Portugal corro 30 o 35 encierros de Portugal. ¿No cambia a otro? Claro. A ver. Yo le digo. O sea, digamos que hace un incinerario por los encierros. Sí, sí. Todos los encierros. Sí, sí. Aquí ya leo un valladolito. Y hoy, a qué día estamos hoy. Hoy estamos a 11. A 11. A 2022. ¿Ha corrido hoy durante la semana ya? Sí, sí. Yo corro. Yo siempre vamos a ver. Yo siempre salgo de aquí de las putas en tu vida. Normalmente todos los corredores o que van a correr o a ver siempre nos ponemos en el mismo tiempo. Es decir, si yo me pongo una cosa en un domingo como me pongo todo el día y me pongo siempre, no me verá aquí en la puerta. Sí que es verdad que llego. Si llego, pues no delante. Llego después de detrás. Como esta mañana he entrado, no nos cabré esto delante. Bueno, cabré todo delante. O sea, usted hace el recorrido entero. Entero, entero. Siempre es un poco la nacionalidad. Acabarlo siempre entero. Entero, sí. Muy interesante. Muy interesante. Entonces... ¿Y esto de dónde le viene la tradición? Bueno, de mis padres, de mis abuelos, de mis padres muy aficionados a los coros, a la vaca, a 100 primos. De ahí no me viene la tradición. La sabiduría del campo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es que se está perdiendo esa sabiduría? Pues, pues sí. ¿Por qué? No se están encontrando gente ahora mismo para el campo. Y eso lo he grabado menos. Pero esto no se hace. Esto se hace. Esto se hace con ello. Mire, mucho me encanta. Porque he vivido de ello. ¿He vivido de ello? Yo he vivido de ello. Mire, si alguna persona ha corrido un infierno, soy yo. No veré. La fiesta no solamente es para vivirla como el 99% la ha vivido. ¿Cómo? Es para trabajarla como ya lo he trabajado voluntariamente. Aquí no se hace un poco de nada. Más de 50 años de parto. ¿Más de 50 años de parto? Sí. ¿Más de 50 años de parto? Sí. ¿Más de 50 años de parto? ¿Más de 50 años de parto? Sí. ¿Y hay otro más que usted? 68. ¿Sigue corriendo? Sí. ¿Va a retirarse algún día? Cuando la tierra no me aguante. Yo te vi ayer por aquí. Cuando la tierra no me aguante. Mire, yo creo que monetariamente hay personales. ¿Vale? Si solo pide la fiesta. Esta fiesta que tenemos, a una persona que tiene en contra de ella. Yo no lo respeto. Pero ellos tienen que respetar a nosotros lo que nos gusta. En algún momento determinado, yo he sacado un dinero de ellos. Y yo no voy a decir que yo haya vivido de ellos. No. Ahora el día de los novillos también. Sí. Voy a decir que yo haya vivido de un toro rojo. Yo he tenido otro trabajo. ¿Entiendes? Bueno, yo, en el año 2014, yo compré un toro a dos, Guarquín, Guarquín. Y lo regalé para César Rigo, el toro de Guarquín. Este año, en mi pueblo, en su vidrio, yo compré un novillo. Y lo marcó un chaval, que está en la escuela de Salamanca, que se llama Alvarito Rojo. Y allá ando con él, a ver si llegamos abajo. Y en el año 2010, yo haya vivido de un novillo, un toro a mi pueblo. Y eso es lo único. Que cada uno colabore, cada uno colabore como pueda. ¿Vale? ¿Vale? Monetariamente y personalmente. Pero siempre desde el respeto a ellos. Hay que respetarse. Porque hoy no he visto ninguna pelea en la calle. Pero todos, todos los días he visto enganchadas ahí en la calle. ¿Pero por qué? Si esto es un espectáculo, ¿no? Y aquí cada uno se divierte de su manera. Aquí nadie ha pagado nada. Aquí nadie hemos pagado nada por eso. Hay que respetar, que sepan los de la oposición, que yo digo, lo que están en contra de un doctor. Que la gente de mundo natural son conscientes y serias y gente responsable. Yo antes de Rodríguez en los Carnavales, que allí vengo los de la calle, a mí me respetan. ¿Y a Rodríguez en los Carnavales? 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 Fíjense que yo me he ofrecido aquí voluntariamente pagando para ver el pastor. Que los pastores son amigos míos. Y yo te daría el dinero aquí porque venía y pasaría. Gratuitamente. Y en guaranado. Ahí. ¿Entiendes? ¿Usted como pastor? ¿El pastor y la soledad es una misma cosa? Depende del punto de vista. Aquí los pastores siempre hemos visto una granja. Por eso yo digo que hay que respetar todo. Pero principalmente a los pastores. Hay que respetar. Es un trabajo muy difícil. Ahora, si de Rodrigo no es como así. ¿Qué es la concurrencia de Rodrigo? Rodrigo tiene el mismo nombre de toro que ese pancolona. De la concurrencia de pancolona, que este toro tiene que torear un toreno a tarde. Si tiene que torear un toreno a tarde, no se le puede permitir el más mínimo mal. En torreo, quiero concurrir que el toro es un toro de capea, de calle. Y si entra a la plaza, entre y no entra, pues se va a ir a tomar todo el toro. Pero es un animal que hay que respetar. Yo lo he dicho por siempre. Lo que no fue el año pasado, lo que he tenido que intervenir, que se pegaban, se pegaban los maletas y los recortadores. Eso da una imagen muy mala en el mundo de toro. Muy mala. ¿Hay futuro en el mundo de toro? Pues hombre, yo, vamos a ver, yo a la fiesta nacional no le veo un muy buen futuro. Es decir, a la plaza, a la única plaza que se entera de España. Pues la entera de las peñas, etcétera, etcétera. A la fiesta nacional le veo un buen futuro. Sin embargo, a los festejos populares le veo futuro. Porque mire, como decía mi abuela, hijo, de lo que no cuesta, la gente entera la fiesta. No hay que pagar nada. En los festejos populares. Me comprendo. Pues hay que meter la mano en los bolsillos. Es decir, voy a sacar 50, 100 euros. Bajar con la entrada, tira para torcer. ¿El festejo de los recortadores, por ejemplo, se refiere más a ese tipo de festejos? No. Mire usted, los recortadores van subiendo para arriba. ¿En detrimento igual de los matadores? Los recortadores van que siendo porque esto no ha asistido desde hace muchos años. Viene de año a las embarcadas. Mire, yo todos los recortadores me conocen y saben quién soy. Me preocupa un poco, en Ciudad Rodrigo, que yo he tenido que intervenir ya en algunas ocasiones en recortadores con maletas. Con los maletas. ¿Entiendes? Lo que yo les he dicho, mira, esto es un espectáculo público y aquí cada uno se divierte a su manera. El respeto, coño, que vosotros no habéis pagado nada. Aquí lo único que he pagado ha sido yo. ¿Vale? El respeto. Pero bueno, es lo que hay. Es muy difícil, muy difícil. Porque mire, yo, no he hecho tanto de parto, de Torcito y de C. Rodrigo. Es muy complicado y muy difícil. Cuando yo salgo con esta brecha a meter un toro para los chiqueros de la plaza para dentro, es como meter la mano en un amífero. No sabe la gente, los cabrestos, los toros, que es una barbaridad. Pero yo tengo una camisa que la voy a jubilar ya este año, si yo quiero, el jueves. ¿Se quita la camisa? Una camisa con una camisa he corrido, si llego al jueves he corrido, 2.222 encierro. ¿Es esta camisa? No, esta no. ¿Es la otra que tengo? ¿Es la blanca? Yo voy a jubilar con ellos, me la van a firmar y ya la retiro. Y ya le he dicho a la familia que cuando me muera me la metan para la taura. Para mandármela para allá. O si la tengo que usar para allá. ¿Quiere usted que hay vida después de la muerte y que pasen corriendo los encierros en el otro lado? Pues hombre, yo no sé qué decirle. Yo lo que sí sé es que aquí todos los que se han ido no han vuelto. Pero mire usted, yo las cosas para querer las tengo que ver. ¿Cree que se acaba y se acaba? Sí. Pero sin embargo, quiere que lo lleven con la camisa. Ah, sí, claro. Hay una esperanza en que hay otra realidad. Ah, claro. Sin embargo, aquí tengo un amigo mío que me dice, no, ya que te mueras, me tengo la camisa, la vara y la gorra. Y a ti te sacamos fuera y dejamos todo eso y yo no te vaya para allá. Una cosa por un lado y otra por otro. Este es José, que es de Guardo de ahí, de un pueblo de León. Buena gente, muy amigo mío. Un poco cabroncete, pero nos llevamos bien. Nos congeniamos bien. Y me parece que sí. Pues vaya momento que nos ha dado, ¿eh? Más auténtico. Espero que mañana, espero que mañana los de Televisión Navarra me hagan la misma entrevista y les diré lo mismo. Y el miércoles me hacen una de la Televisión Española, de la UNO. Y ya les digo, la gente que se divierta como buenamente pueda, pero por favor, desde el respeto. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanche. Mira, mira.